Nos toma la llamada para todo el estado de Veracruz, muy amablemente, la senadora Citlaly Hernández, secretaria general también del partido Morena. ¿Cómo está, senadora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarte aquí al auditorio. Gracias por tomar esta llamada rápidamente. Sé que va a tomar un vuelo, pero es importante... A ver, observo, por ejemplo, que el proceso que está siguiendo Morena para llegar a lo que finalmente será el candidato o candidata lleva... no se han peleado entre aspirantes, es decir, tienen algunas diferencias, pero no se han peleado. ¿O no se bajan de la contienda? Cosa que está pasando en la oposición. ¿Por qué ocurre esto, senadora? Mira, yo creo que la diferencia es muy clara, son varias, pero... Pues de este lado lo que nos mueve es un proyecto de nación, un proyecto que lleva en un cierto centro de los senadores y que queremos darle continuidad. Del otro lado no queda claro que les mueve, seguramente es un proyecto imprescindible. Pues es una amalgama muy extraña entre el PRI, el PAN, el PRD, todos con aparentemente distintos valores, distintas ideas. Y de este lado, pues nosotros hemos decidido, y no es retórica, pues que decida la gente que nuestros cuatro aspirantes de Morena y yo, nuestros partidos aliados, con la línea del territorio, hablen sobre su visión de la Cuarta Transformación, y pues sobre eso la gente vaya fortaleciendo su opinión sobre cada una a cada una, y vamos a hacer una encuesta, entonces la gente es la que va a decidir con lo que está viendo o con lo que va a ver estos meses. Y del otro lado, pues la verdad es que la gente tiene razón, quien va a decidir son los grupos de interés, que es Claudio Cis González, seguramente los grupos empresariales que quieren volver a no pagar impuestos y tener amigos en el poder. Y pues nosotros hemos establecido reglas muy claras por la necesidad que implica estos procesos internos, es decir, ciertas certezas, garantías, que me parece que ha logrado que todos cierren filas, aceptaron todas las reglas, todos firmaron reconocer el resultado final de la encuesta, y hay, digamos, un inciso similar del arranque de los últimos dos meses. Del otro lado, pues no queda claro la propia López Ollos, que era aparentemente la gran favorita de la oposición, pues no queda claro por dónde está, pues las reglas no son convenientes para algunos, o no son necesitas para todos, sino pareciera que son otras a moda. Y justamente sobre esto que hace alusión, senadora Zitlali Hernández, justamente iba a preguntarle sobre el caso de Lili Tellez, que pensaba, pero queda claro, pareciera que entonces no le agradó, y hoy lo decía el presidente López Obrador, pues se dio cuenta que no era la seleccionada, y decide bajarse, lo cual hablaría también de acuerdo a lo que dice el presidente, pues de que ya hay un candidato o candidata elegida o elegido en la oposición. Senador Hernández, ¿qué va a pasar en Veracruz? Veracruz en un estado importantísimo, también va a renovarse la gubernatura, dejará de ser Cuitlavo García, y hay tiradores también ahí, está también muy caliente acá. El tema, sé que lo principal ahorita es el candidato presidencial, pero Veracruz es un estado muy caliente, senadora. Sí, pues es uno de los estados más importantes, yo le diría que creo que el gobernador Cuitlavo García y el partido allá, pues han hecho de Veracruz uno de los estados con mayor fuerza, el de Morena está mucho más organizado. Yo creo que hay entendimiento igual de los varios aspirantes en Veracruz, que será una encuesta, que habrá reglas claras, reglas transparentes, y por ende tendrán que reconocer también que en gana la encuesta, pues los resultados de generar procesos de institución. Tendremos nueve gubernaturas, entonces tenemos un tema de género, después de que aprobamos la ley de paridad, cinco mujeres serán y cuatro hombres, pues ya en su momento estaremos discutiendo si el género se decide antes, si se decide después, pero lo que es claro es que pues iremos con cinco candidatas, con cuatro candidatos, y que será el mismo método de la encuesta, el que al final esté determinando quién le dará continuidad, en este caso, al gobierno de Cuitlavo García. Sí, senadora, porque incluso acá, ya para finalizar y también dejarle ir a su vuelo, porque acá incluso hay dos tiradores muy claros, un hombre y una mujer, por eso tiene que ver mucho el tema de género, Rocío Nale y también Sergio Gutiérrez Luna, y también algunos secretarios de gabinete que se apuntan como señas en Escobar, pero particularmente en el caso de Rocío Nale y de Sergio Gutiérrez, pues sí tendrá que ver este tema de género, ¿no, senadora? Sí, mira, en algunos procesos han sido encuestas mixtas, en algún día es muy difícil cuando un hombre o una mujer encabeza nuestras referencias de manera pues muy clara, ¿no? Sin embargo, es un reto nuevo al que nos estamos enfrentando los partidos, porque ¿qué es lo más justo, decidir una encuesta mixta o asignar el género luego de pronto o de un primer momento? Porque suponiendo que en algún estado gana un hombre y al final para ajustar con los cinco mujeres que necesitamos, pues cambiamos y ponemos una mujer, el daño que le hacemos a mis compañeros, pues el agravio es mayor, ¿no? Pues yo, mi opinión es que podemos definir el género antes, pero es algo que nosotros no nos definimos si será mixta y nos vamos con los nuevos estados con ambos y mujeres y vamos a formular ante los caminos o si de entrada definimos el género. Lo que es real, hoy sí lo lamento mucho por nuestros compañeros hombres, lo que es real es que quienes saldrán mal lastimados serán los liderazgos hombres, pues porque por la paridad serán cinco mujeres y por la misma letardo histórico que hemos tenido los liderazgos de participación política, pues hay más cuadros hombres posicionados en algunos estados que mujeres. No es el caso de Veracruz, pero bueno, ya veremos qué va pasando y cómo vamos decidiendo ese tipo de criterios. Qué interesante charla. Gracias, senadora. Le mando un fuerte abrazo y aprecio me haya tomado la llamada para todo. No, al contrario. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy gentil la senadora Citlary Hernández. Qué interesante lo que dice, porque exactamente lo que dice tiene que ver con la candidatura o con lo que pudiera pasar en la candidatura para Veracruz. Sí, tiene que ver el tema de género, tiene que ver también el tema de quién sale mejor en la encuesta, pero ya dijo ella, Morena está por decidir todavía, también tiene que ver ahí una decisión si primero irán o pensarán en el tema de género porque toca cinco candidaturas para mujeres y cuatro para hombres o si se van al resultado de la encuesta o si un estado decide en poner una mujer porque creen que tiene mayor penetración en la ciudadanía. Todo un tema, ¿eh? Y aquí, por supuesto, tiene que ver porque está Rocío Nale, por un lado, está Sergio Gutiérrez Luna y bueno, pues parecían los más aventajados, pero también hay otros ahí, otros hombres que están buscando. Entonces, interesante charla con Citralia Hernández, senadora y también secretaria general de Morena. Oliva Noticias.